Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te resumen Y de una de...